Desde hace días se veía un acercamiento entre María Jesús Ruiz y Antonio Tejado, especialmente desde que Candela Acevedo, pareja de él, fuese expulsada por la audiencia. Que la organización decidiese, además, sacar del concurso a Julio Ruiz, expareja de la modelo, por conducta inaceptable fue lo que le faltaba a ambos para acercarse más, y ahora, han comenzado a darse sus primeros besos por la casa. Todo fue propiciado por la prueba en la que tenían que ser pareja de baile y realizar una coreografía de tango, allí ya ambos se miraban con complicidad y una atracción evidente, que quedó en evidencia cuando Antonio le plantó un beso en la boca a María Jesús. Yo sé que tú eres un bombonazo y eres muy puro, decía la Miss Momentos antes, para luego confirmar que, para mí hay un punto y aparte desde esta noche, en su relación con Tejado. Con María Jesús ya metida en la cama, Antonio fue a pedirle un beso de buenas noches, algo que ella en principio rechazó. Él insistió. Dame un beso, y mañana te quedas. Y para que duermes bien. Fui entonces cuando, tapandos con el edad en, ambos se dieron un nuevo beso en los labios. Beso marichas y hijado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!